Jorge Heredia ahora quiere ser enfermero, pero no por capricho como lo andan diciendo por ahí o especularlo, sino más bien por necesidad. ¿Cuál es la necesidad de Jorge Heredia a esta altura, que hace sus 40 años, estudiar en enfermería? Escuchemos qué es lo que dice Giorgostro. ¿Por qué? ¿Cómo así estoy estudiando auxiliar en enfermería? Bueno, como muchos saben, mi papá es una persona diabética y hace dos meses se nos puso bastante mal. Y los cuidados, al menos con una persona diabética, deben ser muy, muy rigurosos. Y pues contratar siempre a una enfermera es complicado, o contratar específicamente para él una enfermera es complicado. Así que nos tocó con mi mamá estudiar auxiliar en enfermería. ¿Verdad, Rosita? Sí. Así que es importante estudiar. Muy importante. Y ahora somos compañeritos de clases y estamos los dos estudiando. Y de esa manera podemos asistir mejor a mi papá y estar preparado para cualquier persona que lo necesite. Así que mediante esta bonita profesión, podamos también ayudar a quien en algún momento lo necesita, porque siempre te encuentras con personas que necesitan ser asistidas. Entonces, de cualquier manera, pues ya uno sabe cómo proceder también. De hecho, eso es una de las convicciones de mi mamá, que ella quiere graduarse como auxiliar de enfermería para, sin lucro personal, poder ayudar a todo quien lo necesita. Así que esa es su meta. Así que ya pronto van a tener quien los pueda asistir allá en el embarque. Bueno, yo creo firmemente que los seres humanos siempre debemos aprender de todo, de diferentes ramas, para poder ayudar, servir, saber. Y siempre se puede aprender. Un ingeniero puede saber, no a profundidad, pero sí, por ejemplo, algo de leyes. Un abogado puede saber algo básico de medicina. Un comunicador igual. Ok, justamente vamos a ver unas fotografías que colgó Heredia el fin de semana, donde dijo, ok, fui de mañana a clases y de tarde ya me tocó ponerlo en práctica con uno de sus familiares. Ahí vemos a la izquierda a la mamá, que es Rosita, y a la derecha a la misma señora, ayudándole, si no me equivoco, al cuñado de Heredia, tomándole la presión arterial porque se le había subido. Así es, este es el esposo de Xiomara, la hermana de Jorge Heredia. Lo que Jorge demuestra, y eso es un bonito mensaje el que les envía muchísimos, de quienes siempre dejamos estos temas que parecen que son para los médicos y que nosotros podemos ayudar en casa. Él demuestra el gran amor y la dedicación que tienen por su mamá y por su papá y la importancia que se merecen ellos en su vida. Al pasar su papá por temas delicados en su salud, donde muchas veces, por no saber nosotros, los primeros auxilios se pierden vida. Entonces, por eso se ve la obligación de hacer ese curso junto con Doña Rosita, para poder asistir en un momento de emergencia a un ser querido. Más bien nosotros, este tipo de situaciones tenemos que agarrarlas como un ejemplo para hacer una autocrítica de lo que tenemos en nuestra casa. Tenemos a nuestros papitos, a nuestras mamitas, que muchas veces estamos sabiendo cómo es el servicio de salud nuestro, que no es el mejor, no es el óptimo, que podemos hacer algo por darle respiración boca a boca, o ponerle un suero, una inyección para estabilizar a alguien. Eso es muy, pero muy importante. Entonces, yo más bien, ahora que estaba viendo el tema de Jorge, que también tengo a mi mamá, que es de la tercera edad, que yo mismo a veces me da mis crisis existenciales, que se me sube la presión, y no hay nadie quien me asiste. Y si estoy sola y no tengo una persona que al menos me pueda brindar o extender la mano para ayudarme, me podría hasta morir. Entonces, son cosas que sí, tenemos que tomarlas con un poquito de responsabilidad, más que todo, sobre nuestra vida y las personas que tenemos a nuestro alrededor. Ponchito lo veo que quiere decir algo. No, lo que pasa es que él quiere ser de todos. Yo creo que eso es un error. Pero es versátil, pues. ¿Cuál es el problema? El que mucho aprieta, decimos en mi barrio. Y es por qué, porque lo he escuchado que quiere ser alcalde. Entonces deberías prepararte como de ciencias políticas, pero tampoco. Es un buen presentador. Deberías seguir estudiando cosas de comunicación social. Creo que ella se graduó, sí o sí. Ok, listo. Ella es la siguiente especialización. He hecho, qué sé yo, animación en vivo o cualquier cosa. Ya hizo una maestría. Exacto. Entonces, hermano, eres alcalde, eres presentador, eres enfermero, eres chico real. ¿Qué carajo quieres en la vida? Porque tienes la capacidad de ser huevo en algo, pero estás disparando a tontas y locas y no concluyes nada. Con todo respeto te lo digo, no me caes mal tampoco, pero creo que ya deberías encaminarte en algo serio. O vas a ser político, o vas a ser de la televisión, o te vas a convertir en médico, o qué vaina vas a hacer con tu video. Bueno, yo aquí comparto con Aura porque si en algún momento se queda sin trabajo de presentador, puede ir a inyectar a cualquiera y se ganan sus 10 latitas, sus 20 dolaritos por ahí. Uno siempre necesita un suerito, así que es algo que siempre va a estar... Verónica es amiga de Heredia, no le gusta para nada lo que ha dicho el poncho. No será un canjecito de producto. Claro, por ejemplo, yo no lo veo como tonta, es lo que me lo acabas de decir, Poncho, porque, bueno, él está preocupado por la salud del papá, entonces, por ende, por lo menos para auxiliarlo, para ayudarlo en algo, y es muy necesario, importante, muy, muy, muy importante. Por ejemplo, mi mamá siempre a ella le ha gustado enfermería, yo sé poner vacunas, por ejemplo, sé tomar la presión, sé, por ejemplo, hacer la prueba de la presión, o sea, yo tengo conocimiento porque mi mamá a mí me ha enseñado, imagínate, y a mí obviamente me sirve mucho, ¿por qué? Porque yo tengo la capacidad de por lo menos ayudar a mi familia. Ahora imagínate él, que la mamá está, el perdón, el papá está pasando por un momento mal de salud, él lo hace por ayudarlo, él no lo hace simplemente porque le da la gana o que quiere especializarse, o sea, yo no lo veo de esa manera. Y está bien, está bien, que sí, y aparte de eso, usted no sabe si en realidad ha terminado los cursos o no, o ha terminado las carreras o no. Yo creo que si no está para lo que él se propuso, para el caldo, para lo que sea, ha de haber sido por algún propósito o le salió en un canal, le propusieron más sueldo, más dinero y dejó aparte de eso y está encaminándose en otra cosa. Yo creo que deberíamos nosotros dejar a que las personas tomen la decisión que quieran tomar, eso no es problema de nosotros, o sea, porque al fin y al cabo, si él está para enfermero, está para alcalde, está para presentador, No, ahora está para Chico Reality, es problema de él, es sueldo de él y ni siquiera a nosotros no competen nada. Y usted también sabe hacer muchas cosas, pero me imagino que se dedica únicamente a una. Por ejemplo, yo sí. Porque todos somos talentosos para muchas cosas, pero hay que saber exactamente, en su momento yo estuve para Chica Reality, en su momento. Para presentadora, tengo mi línea de ropa hace seis años, pero obviamente lo que a mí me da de comer es mi línea de ropa. Y por ejemplo, en este caso, que estoy ahorita trabajando como presentadora, me da también de comer. Entonces yo creo que uno está donde en realidad tú sientes el dinero. Y por ejemplo, yo creo que uno está en el dinero.